Va a permitir salvar vidas, va a permitir que tengan los mejores especialistas del Perú puedan guiarnos en una práctica o guiarnos precisamente a través de la telemedicina. Yo creo que esto es un gran logro y se debe al esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, al equipo técnico, a la Agencia de Desarrollo Social que también ha estado permanentemente tratando de buscar recursos porque definitivamente este año la recaudación según el Ministerio de Economía ha bajado y no hay muchos recursos. Nos están recortando notablemente, pero ya esto ya felizmente nosotros lo habíamos considerado en continuidad y afortunadamente podemos decir que ya esto está cubierto. Pero hay muchas cosas que no se van a poder lograr. Sin embargo vamos a seguir haciendo una gestión como siempre la hemos hecho. El año pasado tuvimos la suerte de ser uno de los gobiernos regionales que más recursos recibió para hacer obras específicas y este año esperamos también continuar con esa gestión al igual que también lo hacen sus funcionarios, porque solamente con el presupuesto que disponemos es imposible poder avanzar. Si no hacemos gestión no logramos mejorar la calidad del servicio y en este caso se está mejorando notablemente a pesar que habrán algunas críticas. Siempre hay críticas. Es imposible satisfacer a todos. Es imposible que todos digan que las cosas están bien. Algunos por mezquindad política. Pero definitivamente notamos que hemos mejorado mucho. Y los indicadores lo dicen. Ya lo mencioné el día sábado cuando dije que hemos sido premiados a nivel nacional por un organismo totalmente autónomo, un organismo independiente, donde participan instituciones internacionales inclusive. Hemos sido premiados en lo que es buenas prácticas porque hemos bajado la desnutrición crónica en dos años y medio en 40% y la anemia infantil en 30%. Entonces, como pueden ver, hay indicadores. Pero también cero muerte infantil durante 2017, cero chikungunya, cero dengue, cero zika. Todos los vecinos nuestros tenían y nosotros no. Eso no es casualidad. Trabajamos a la prevención. Fumigamos precisamente con mucha anticipación, como ya lo estamos haciendo ahora. Quizás somos el único gobierno regional que viene fumigando. Pero lo hacemos siempre con anticipación, para prevenir precisamente las enfermedades. No esperar que aparezca para fumigar, sino prevenir. Entonces, ya un equipo nuestro está trabajando al respecto, a pesar de que todavía no recibimos recursos del Estado. Lo estamos haciendo con recursos propios. Estamos pidiendo adicionales al gobierno central para continuar esta política que realmente es positiva para todos. Entonces, como pueden ver, hemos mejorado también en cuanto antes teníamos solamente un hospital que estaba entre los 20 mejores, ahora tenemos cuatro. Entonces, significa que cada día estamos avanzando. Lógicamente que esto es un proceso. Ojalá que quien salga electo siga esas políticas. Le dé prioridad al sector salud, educación, a todos los sectores que son prioritarios para el desarrollo de un país. TORTA PRINCIPAL DE ANIVERSARIO TORTA PRINCIPAL DE ANIVERSARIO